Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y miren, Oaxaca, por segundo día consecutivo, un grupo de papás, padres de familia del municipio de Tlacolula, de Matamoros, bloqueó por tiempo indefinido la carretera federal 190. ¿Por qué? Pues porque exigen comprensiblemente a los profesores de la sección 22 que inicien clases ya el próximo lunes. Los inconformes por el paro magisterial atravesaron camiones de carga para obstruir dicha vialidad que comunica la capital oaxaqueña con el Istmo de Tehuantepec. Es muy comprensible que los papás estén también hasta el copete, hasta el gorro, de que los maestros, los de la sección 22, que ya sabe usted, son expertos en irse a la huelga a la menor provocación. O sea, la oposición y particularmente a la sección 22, de veras la oposición en este país que se opone a todo, salvo a recibir su quincena, a recibir su comisión, a recibir sus bonos, cada que salgan a manifestarse. Es comprensible, muy comprensible lo que están haciendo los papás ahí en Oaxaca. Estamos esperando la respuesta. Nosotros exigimos que el día lunes los maestros se presenten a laborar. De lo contrario, tomaremos las escuelas y no dejaremos que se presenten a trabajar únicamente bajo nuestras condiciones, condiciones que tenemos y que ya basta. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.